Yo soy Julio Chávez. Si la pregunta es qué es el arte, el arte es un alimento y una producción que le pertenece solamente a nosotros los seres humanos y que es nuestro gran tesoro. Escuela de Arte Yunco y Carza Seye. Si venís, si participás, si estás, vas a estar en contacto con grandes profesores y además vas a hacer una obra de bien. Que casi, casi es más que el arte de mí.